Hola, buenas gente. Hoy vamos a hablar de la película Noche de Miedo 2, Sangre Nueva, película del año 2013. Noche de Miedo 2, Nueva Sangre, es un remake del remake de Noche de Miedo, del año 2011 protagonizado por Colin Farrell y Anton Yelchin. La película es la misma historia vista ya con anterioridad en el remake de 2011 y en la película original de 1985 dirigida por Tom Holland, diferenciándose entre la versión de 2011 y las películas de los años 80 en que ésta se está ambientada en Rumanía, aunque ni se justifica ni se le saca al partido al lugar como se debería. Las actuaciones son malísimas, exceptuando la única buena, la de la actriz Jamie Murray, que hace el papel de la villana de turno, es decir, Gary, la vampiresa. Los personajes de Peter Vincent y Amy son lo peor de la película, totalmente prescindibles y con poco protagonismo y diálogo. La música tampoco se salva comparado con las anteriores películas y el remake de 2011. Los FX y la historia de la varonesa Battery es el único decente en la película, a pesar que no tiene nada que ver con el personaje real en el que se basa. En resumen, la película es bastante simplona. No sé por qué le han puesto el título de Noche de Miedo 2, si no está conectada con el anterior remake, es decir, el de 2011, para verla una vez y olvidarla. Mi nota para esta película es de un 4. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.